Amigos, estamos entrando a nuestro bloque COVID-19, donde tenemos la última información, la información más contrastada que tenemos de esta enfermedad. Como lo hemos dicho desde el inicio, todos estamos aprendiendo día a día, pero ya la experiencia nos está dejando enseñanzas importantísimas. Y la primera viene en relación a ciertos números que estamos viendo ahora, donde ha descendido considerablemente el número de pacientes mayores de edad, de la tercera edad, que están asistiendo a hospitalizarse o a cuidados intensivos, o que ha disminuido dentro de este espectro de pacientes la mortalidad. Y esto, lo más probable, es que se deba a la vacunación. Bienvenido, doctor Arturo Pareja, médico, virólogo e inmunólogo. Bienvenido, Arturo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Tomás. Como siempre, a tus órdenes. Muy bien. Estos números, ¿les creemos? ¿No les creemos? Podemos decir que la vacunación está haciendo ya un efecto positivo en la población, especialmente en esta población circunscrita que se ha estado vacunando. Y dicen ahora que se está llegando a vacunar alrededor de 70.000, 100.000 pacientes diarios, lo que es una buena noticia. Claro, en realidad es una buena noticia y se confirma una vez más que una de las principales herramientas en salud pública para prevenir infección o gravedad de enfermedad son las vacunas. Entonces, nuestra población mayor ha recibido, obviamente, una muy buena vacuna que demuestra inmunogenicidad, una vacuna que demuestra la formación de anticuerpos neutralizantes o de defensa contra el virus. Y eso hace que nuestro adulto mayor, además de estar protegidos dentro del seno familiar, con la vacuna, obviamente eso se va disipando. Y estamos viendo en lo que son hospitalizaciones, en lo que son unidades de cuidados intensivos, estamos viendo cada vez mucho menos tasas de hospitalización, mucho menos tasas de mortalidad, pero en ese grupo etario. De acuerdo, porque hay un aumento del siguiente grupo etario que todavía no ha recibido la vacuna y que corresponde a adultos jóvenes. Así es, a lo menos los menores de 50 años y en específico el corte medio de 40 son los que se han incrementado y justamente es una población que no ha recibido la vacuna. Se ha descubierto, o por lo menos se ha ido analizando, que especialmente la vacuna de Pfizer ya no necesita tanto enfriamiento como antes se decía. Y que eso frenó quizás la compra de algunas vacunas porque no teníamos como almacenar en un frío extremo un grupo de vacunas. Y como que se ha liberado un poquito y se le ha dado una vida media mayor a la vacuna. Así es, eso es fruto ya de la experiencia. Ya ha pasado varios meses, se ha probado, como decimos, en la cancha. Entonces, esta vacuna, que es buena en principio, tecnológicamente hablando, ya está liberándose de ese temor, de ese reto del control de temperatura. Una vez que, inclusive, no solamente se preparan ya las jeringas y hay que hacerlo, no, ya la gente se ha vuelto hábil que en ese mismo momento comienza a preparar del frasco y lo tiene para evitar malos entendidos, obviamente, ¿no? Así es. Que es lo que ha pasado de forma lamentable. Y lo pueden hacer de manera rápida y el tiempo de vida hemos visto con la experiencia que se ha prolongado. Y eso resulta en beneficio de la población. Eso es parte importantísima de la municipalización. Así es. Cada distrito tiene su registro catastral y cada persona tiene derecho a ir a su propio distrito, manejado por las autoridades distritales, y así no le cargamos el trabajo solamente a dos instituciones, de salud y minza, sino además se está colaborando y eso es una cosa que hay que elogiar. Arturo, ¿qué opinas? Y tu palabra final es por favor. Lo que acaba de decir, totalmente cierto, es nosotros podemos dar fe de que en el gobierno de sistema de salud la municipalización funciona, funciona, pero no es que funcione de la noche a la mañana, es un camino que hay que recorrer, porque si uno dice lo cambio, no, no resultó al día siguiente, no es así, es todo un proceso. Países, por ejemplo, como Inglaterra, ¿no es cierto?, históricamente, históricamente, siglos antes empezó con la municipalización. Entonces, lo bueno. Y muy lejos Chile también. Chile también. Y lo hizo muy bien. Eso fue que estuviera en los primeros lugares y ahora, bueno, se mantiene en el tercer, cuarto lugar de vacunación, pero bueno, de ahí pasó una cuestión personal de la misma población, pero el proceso logístico funcionó. Entonces, hay que... Hay que copiar lo bueno. Lo bueno y mejorarlo. Así es. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor Arturo Pareja. Otra cosa, las Fuerzas Armadas también es una buena arma para combatir este tipo de cosas y hay que aprovechar la ayuda de todas las instituciones del Estado, sea cual fuera, sin ningún sesgo político. Muchísimas gracias, Arturo. Muchísimas gracias, amigos, a ustedes. Continuamos con nuestro programa. Adelante, señor director.